En este video te presentaré una impresionante evidencia que fue registrada por una cámara de un noticiero mexicano que monitorea uno de los volcanes más activos de México, el Popocatépetl. Observe con atención. El personal del noticiero se sorprendió al ver lo que las cámaras de vigilancia habían registrado y no supieron darle una explicación por lo cual pusieron el video a disposición de varios especialistas y así poder determinar de lo que se trataba. Observe nuevamente. Los especialistas que analizaron el video determinaron que se trata de un objeto con un kilómetro de largo y 200 metros de ancho aproximadamente y que se trataba de un objeto cilíndrico muy brillante al parecer metálico. La televisora acudió con la especialista en astronomía Margarita Rosado la cual es miembro de la Unión Astronómica Internacional de México. Aquí parte de su comentario. Una cosa interesante en todo esto es que va en caída. Sería todavía más espectacular si fuera en subida. Cuando es algo que va cayendo como que hay más causas naturales que cuando va subiendo. También se descartó que se tratara de material incandescente arrojado por el volcán ya que no tenía ningún rastro de humo en el momento que el objeto se movía. Tampoco se registró sonido ni ningún tipo de explosión al momento de registrar el objeto. La pregunta es qué tipo de objeto sería capaz de soportar las temperaturas extremas que hay en el cráter de un volcán. Este video es el más impresionante pero no es el único registrado sobre objetos volando cerca de los volcanes. Observe esta otra evidencia que también fue registrada y dada a conocer por los medios de comunicación por ser de suma importancia. Este avistamiento fue registrado cerca del volcán Istasi-Walt en Colima México. Tampoco hubo una explicación de este avistamiento. Esta es otra evidencia también muy cerca del volcán Popocatepelten donde se puede ver el increíble desplazamiento de un cilindro. Increíbles objetos que presentan una gran actividad inexplicable en zonas de difícil acceso como son los volcanes. A continuación una recopilación fotográfica sobre objetos avistados en zonas volcánicas. Al ver estas imágenes nos surgen muchas preguntas como por ejemplo ¿Cuál sería el interés que tienen estos visitantes sobre los volcanes? Existen muchas teorías que se plantean con respecto a este tema como por ejemplo que de alguna manera estos impiden las erupciones que pudieran tener estos volcanes o que están extrayendo algún tipo de mineral o energía para su beneficio. Y como siempre tu opinión es muy importante suscríbete y déjame tu comentario y recuerda que este canal muestra información real que no encontrarás en ningún otro lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!